Visita fifautcoinstore.com y conseguí tus monedas para FIFA Ultimate Team Sitio de venta 100% confiable con delivery inmediato Código de descuento SEBA para un 5% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Se viene la primer tanda de goles Pero antes quiero recordar cuáles son las reglas del concurso Hay que cumplir absolutamente las 4 sí o sí El gol tiene que ser sí o sí en un partido online Deben seguirme en Twitter La calidad no puede ser menor a 720 Exportado o capturado directo desde su consola Y además deben cumplir con el tweet Con el hashtag y su nombre de usuario y nombre real No olviden porque este es el primer filtro Recuerden que estamos jugando por un juego de Playstation 4 Completamente a elección y gratuito Se viene el primer gol Un golazo inesperado Cuando lo vi me sorprendí Ustedes seguramente también se van a sorprender Luigi López sorprendió con ese taconazo de afuera del área Un verdadero golón Amigos recuerden que en la descripción del video está la encuesta Los dos más votados serán quienes pasen a la ronda final Donde saldrá un único ganador de un juego de Playstation 4 totalmente gratis y a elección Miren este gol que nos ha enviado el amigo Damian Enrique Terrible dominio de pecho, volea y gol para una victoria parcial Tanto online al minuto 9 Terrible gol Recuerden votar en la descripción del video Van a salir los dos mejores goles Viendo la repetición Dominio de pecho hacia adelante Bolea y el arquero a mitad de camino Tercer gol para Agustina Yarsa, golazo de Bobo Ilner Sartenazo rompió red al arquero No le dio tiempo, se le pasó por arriba Un verdadero golazo Ahí estamos viendo la repetición Veremos quienes van a ser los dos goles que van a pasar a la ronda final Estamos viendo el cuarto gol Enviado por Juan Manuel González Terrible gol Se lo ve Este me parece que sabe y es habilidoso Dominio de pelota Flick para arriba Y terrible chilena Con un jugadorazo como es Lukaku Fíjense la repetición Dominio Pelota al pecho Y chilena Un nuevo gol Gonzalo Gómez ha enviado el quinto gol Una gran jugada con Bolasi por la punta Amagó para adentro Y acá miren este terrible tiro Ángulo y gol Podrá clasificarse el gol de Gonzalo para la final Veremos qué pasa Recuerden que en la descripción Está la encuesta Los dos mejores goles Los que obtengan más votos Serán los que pasen a la ronda final Fíjense este gol Al balón aranjo de Colombia Nos mandó este gol Terrible bombazo De Ibraja Casi en la línea Pero tiró un firulo para romper y derribar el arco Casi literal Pablo Priegues nos manda este gol Mucha gambeta Mucho timing Absoluto dominio del balón Y la clava junto al palo Lástima Pablito querido Que no nos enviaste la repetición Se pierde la belleza de tu gran gol Que nos enviaste Nicolás Lorenzo Nicolás Lorenzo Un gran gol Fue uno de los primeros Que nos envió este gol Terrible chilena Del pistolero No le dio tiempo al arquero Nico Suerte Ojalá pases de ronda Veremos cómo va la encuesta Un nuevo gol Diego Que no me ha enviado Autor No me ha enviado nombre No me ha enviado usuario No me ha enviado nada Pero me ha enviado este verdadero golazo El cual no podía dejar afuera Y se viene el gol número 10 De Jorge Javier Y después Bastante complicado de nombrarlo Un gol de Xbox One Terrible chilena Del colo de Brun Amigos Recuerden votar En la descripción del video Está en la encuesta Veremos quiénes son los ganadores Recuerden Que para comprar juegos digitales En la descripción del video Está toda la información necesaria Amigos Nos vemos La próxima